muy buenas a todos soy juan tru bienvenidos a un capítulo más de loop hero el objetivo de hoy es ver matar al al boss final a ver si hay suerte vamos a ir con el guerrero que es el que más controlo y a ver si hay en serio ha tenido que aparecer aquí el otro la piedra creo que no hace nada porque no ella por si no está si está que ha quedado no lo que necesito es la granja fuera más piedras esto es mejor si esto es mejor no reviéntalo oh en serio me han caído dos granjas a la vez anillo evasión me vas a dar algo bueno si, si, si espérate, espérate, pausa velocidad de ataque esto me da más defensa vamos a poner la granja aquí esto aquí mierda campamento bandido y quiero probar aldea saqueada se transforma en algo útil tras tres bucles a ver que conseguimos vamos para allá serán los recursos que tenemos ¿en serio? voy a fliparlo dale duro dale duro dale duro 6 DPS por cada montaña 3 DPS ¿desde cuándo son 3? siempre han sido dos ¿no? algo habré hecho tú, tú tú te la deshancha tú revinta ya tú el que se te acerque no, mátalo no, 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 ¿en serio? ese contra-ataque bueno al vampiro es que encima hace que todo es seguro fuera 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 Ah, este es el de la misión Y tiene mucha más vida Ahí está Ahí está No, me quedo con la defensa Pues done ¿No me da nada? ¿O me ha dado un pellizco de experiencia? No tengo ni idea No me ha dejado A ver ¿Y esto? Defensa No, me quedo con el 16% de contraataque 25, ¿eh? Eso quiere decir que Si me tosen Dame algo bueno Daño a todos Ya, pero es que Gano mucho daño Me ha aparecido en la cara, tío A ver Una armadura, no Eh, y esto me ha aparecido sin de la nada Pierde un poquito de pasión en el contraataque Pero gano mucha defensa Y daño mágico Porque hemos dicho que el daño mágico Es, es Es genial Hace mucho daño el daño mágico Está muerto Ese contraataque rico Otro contraataque rico No ha dado misión No, espera, claro Algo, sí, no sé ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cuando acabe quiero poner Esto aquí Campo destructivo Aquí Una mansión vampírica ¿Dónde me la guardo? Uy, que subí de nivel El héroe deja un 10% de sus hallazgos en el campamento al pasar por un recuadro fogaz Eso es bueno, hemos dicho La arieta está bien Tras elegir este rasgo Después de cada bucle El héroe recibe una barrera Es que esto Esto te hace que aguantes mucho más Si tienes mil de vida Son 600 en una barrera ¿Sabes? Esto es peor No, no lo voy a decir Ataque Nada Nada Bueno ¿Ves? A ver, vamos a poner aquí Esto me los voy a guardar de momento Pero los podría poner por aquí dentro Un poquito de defensa adicional Chufale Chufale Siempre es bueno tener una La armoneda Aquí Aquí ya tenía aquí una Tendría que haber puesto aquí No hay da igual Fuera Y fuera Eh, eh, eh Hago más daño Ya me interesa Contraataque Ya mismo Bueno, es que es de nivel 3 No tengo que guardar Chufale ¿Ves? ¿Ves? Ese contraataque me da la vida, tío Es que me da la vida Me ha pasado algo, eh Aquí arriba Ah, la misión Chufale No, chufale No, tío No falles Ahí está Mucha vida, pero No muere Ojito que tener vida con lo de la armadura No es mala idea, eh Es que pasar por la aldea te cura ¿Sabes? Entonces tienes que tener las Tu, 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 tu Esto aquí Esto aquí Te dio Aquí Vale, no me duele No lo guardamos Chufale 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 Putos golems Fuera Fuera Ojo, ojo, ojo Y Fuera Vale Y esto ¿Cuántos bucles llevo? Venga, mátalos Mátalos a todos Aún no pasa por la granja, ¿no? La granja pasaré Esto, esto puede Puede estar interesante Más velocidad de ataque Más velocidad de ataque Ojito, mi velocidad de ataque Mátalos Estoy bebiendo Estoy bebiendo las porras Qué más, tío Esto es lo que me digo No sé si me he llegado a curar No sé si me he curado No me he fijado Bien Bien ¿Qué piensas tengo que poner? ¿Qué piensas tengo que poner? Hoy, he sacado Para ponerle una vitrina Esto puede estar muy bien. Masón, defensa... Todo es que se ataría vampirismo. Me quedo, me quedo. Chufale. 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 Compos de trigo. Vamos a guardar un poquito. Chufale. 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 Y ahí está. Chufale. Ojito que me ha callado. Esto no me da cuenta. De pancha más 5. Todo mejor y encima gana algo de regeneración. Hala. Ahora esta hace mucho más daño. Pero me ha caído esto. Cambio 10% de vampirismo por 15 de base. Yo creo que sería merecer la pena. Eso quiere decir... Que a lo mejor... Es que es velocidad de ataque. Es que velocidad de ataque... Tengo 24. Vaya. Hay que matar a... Ese es el tocho. Pero bueno. Si caen las enredaderas y se lo llevan por delante... Eso no nos lleva. Ahí está. Que grande. Altapájaros que caen. No, te voy a estar. Vale. Es peor, no. Ganan en todo, ya. Pero pierdo la evasión, que tengo bastante, por velocidad de ataque. Tampoco me interesa ganar 8 de velocidad de ataque. El daño aumenta un 20% del valor de la defensa La defensa aumenta en uno después de cada bucle 0,5 PS por bucle, por recuadro de vareda yacente mientras pasas por un recuadro ¿Defensa gratis? Ojo, ojo Gano daño Gano daño Chúfale, chúfale Esa ha muerto Es un contraataque Ahí está Si es peor Si es peor A ver, a ver, a ver Codro antiguo, mientras daño y fricción al jefe Tierras del conde, cura al entrar, te otorga una misión con una recompensa mejor Oh, 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 oh Y ya no genera bandidos Puta madre Esa es que eso hay que hacerlo pronto Porque si no luego los bandidos, muchos bandidos te pueden destrozar Ojo Gano, vampirismo Es que es mucho precio de ataque Es el mismo anillo Ah, no Son las mismas estadísticas El bueno es el naranja ¿Se muere o no se muere? No Me cago en todo Se ha chocado con el teclado, tío A ver, ¿dónde estoy? Chúfale Oh, ya llevamos Buena barra, eh De... ¿Me puedo cargar algo? Bueno, si me sale un buen ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado o algo? A ver ¿Pausa? No, mejor ha sido cosa mía Ahora sí Tú fueras, no quiero ¿Cómo vamos? Vamos bien, ¿no? Sí Perdería velocidad de ataque Si pierdo velocidad de ataque Si pierdo velocidad de ataque Me he cargado toda la velocidad de ataque Pero ahora tengo 31 de vampirismo, tío Es mucho, eh Ahí, duro Dale, duro Dale, duro A ver A ver No, no, no Ojito Que aquí me han caído cosas Lo que antes quiero ver No, no Imaginación mía Escudaco No Hace más Hace más daño Pero no me gusta Lo que me da No, me quedo con mi 10% de vampirismo Dale, duro Mira Ya viene la La gárgola Ahí la gárgola de la arpía Enchufaré 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 Ahí está No, tendría que ser Con esta forma Vale Vale ¿Qué le ves? Ahí está Hostia, un anillo de nivel 8 Vale 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 Ahí está Una aldea Hostia, tampoco tengo huecos a la para meter la aldea, eh A ver Podría intentar Vale Saqueada Tú dame vida Tú dame vida Dios Hostia, ahora no me curan, tío Ahora le ha cagado Ahora le ha cagado Hostia, este es vampiro Este es vampiro, este es vampiro, este es vampiro Oh, me cura 50 Ah, porque la haré medio incrítico, ¿no? Hostia, cayó Le ha costado, eh Mata primero a los espantapájaros Si cae No, no me cae eso Venga Este en teoría siempre da buenos objetos, eh Ves, 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 ves Vampirismo Velocidad de ataque No Pimba No, es este tipo de espada Esta es la que da contraataque O no Sí, esta siempre da contraataque La lanza esta da contraataque Aún no sube de nivel, eh Mátalo ya Lo juro bastante, eh 17 es... Es que claro La mitad del daño, tío Me sale una buena de estas Todo, todo me da vampirismo Buenísimo Ahora me faltaría un escudo O... Amarillo, naranja De... 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 En ese formato Ahí había un contraataque ¡Oh! Que me ha caído Que me ha caído Pierdo vampirismo Pero gano de todo lo demás Qué pena que me dé por la madre, tío Que he ganado Daño a todos y daño mágico Ya me va bien, ya me va bien Fuera Fuera Aldeas ya Chúfales Zasca Zasca Mátalos Qué pena, tío Que no sea con el otro formato Esto es peor en todo Es peor en todo Fuera A ver, tengo un nivel menos ¡Ah! Qué pena que no sea un... Un estoque, tío Chúfales Chúfales a todos A ver Ay, he subido el nivel Si tus peses caen por debajo del 30% Tu regeneración se duplica No El ariete Cada contraataque restablece Vida Pues ya me va bien Ya me va bien Restablecer vida por 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 hacer contraataques No, claro, claro 1,5 por 6 Pues bueno, pues es un porcentaje Bueno, no he caído cosas Pero Ay, qué pena Qué pena, tío Que sé de nivel 6, tío Ojalá Eso creo que ya no puedo No tengo dónde colocarlo Ajito, eh Lo hemos hablado Kleino neighbour Abre Ay, no Paz Perdón Al Abre check Y Paz Sup Hostia, hay ahí de todo No me baja la vida, tío No me baja la vida No me baja la vida, buenísimo Que no me baja la vida Es que me curo 20 deos, tío Por golpe, tío Tú dame un estoque que me dé más vida O sea, más daño Tú dame más daño con un estoque Ojo, ojo El boss 5 de vampirismo Por perder 2 de daño mágico Yo creo que sí que me merece la pena Total, es que vamos a por el boss Ahora ya lo que me interesa es 48% vampirismo Que se dice rápido El 48% Tenemos todas las opciones No sé qué voy a hacer Está el de aquí Para curarme un poco Ahora lo único que me interesa es Mejorarme algo de... Esto no lo sé Ya lo tengo Ah, qué pena que sea de nivel 5, tío A por el boss ¿Cómo es posible? Cállate Tenemos cuentas que ajustar Chufale Encima recupero Es que... Me quita mucho igualmente Me quita mucho igualmente Bueno ¿Cuánta defensa tengo? Tengo 24 No, no, no Falles Me interesa el contraataque Lo que pasa es que tengo muy poco, tío Primera poción Vale, vale Tenemos pociones Enchúfale Enchúfale Qué suerte que me pongo un huevo, tío Claro, es que encima Llevamos 78% de daño ¡Y a la mierda! Tonterías Es imposible Por muchas razones No entiendo Ahora que todo vuelva a ser como antes No puedo Ya he terminado mi tarea Aunque el resultado No sea perfecto No puedes permitirte el lujo de negarte ¡Saco de huesos! Él ya ha recibido todo lo que podía recoger Solo quería ver cómo terminaba nuestra cruzada contra el universo Ser testigos de lo que surgiría Mi presencia ya no es necesaria ¿Quién es él? Ya entiendo Tienes una especie de conexión, ¿verdad? Es por eso Ya lo descubrirás Esta anomalía no le pasará desapercibida Mis explicaciones no tendrían sentido para ti ahora Pues ahórrame tus resoplidos y muérete Si ese es el saco de huesos, decía la verdad Tengo un largo camino por delante Construiré el mundo entero desde cero si hace falta Y la calavera de esos monstruos será la primera piedra ¿What? 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 Me han dado cosas Ya me podían haber dado cosas Elige la recompensa Técnica de Omnicron Más una carga de resurrección Inclinación del eje El tiempo pasa un 15% más rápido Fragmentos despertado Más 2% de posibilidad de obtener un recurso completo En vez de una esquirla Selección de recursos El jefe ha sido derrotado ¿Me puedo quedar y seguir? No, no Es la primera vez Yo me retiro Escuchad todos El liche ha muerto La maldición ha acabado Pero ¿Qué liche? ¿Y qué maldición? Te creo, por supuesto Pero no tengo ni idea de qué me estás hablando ¿No recuerdas el hechicero muerto Que llevaba un abrigo de piel Y un cetro Y estaba envuelto en nébulas estelares Y con sus alas brillantes Flotaba sobre el mundo Y lo devoraba bocado a bocado? Qué raro Por aquí todo parece igual ¿Por qué? Supongo que entonces No es la única causa de esta oscuridad El esqueleto no mencionó Sea quien sea Debe de tener Sea quien sea Debe de tener Que ver con la desaparición del mundo Parece que no tengo razón Que continuar mis expediciones Vale Pero el liche me ha dado esto Una calavera Olve de inmortalidad Pero eso no me sirve Porque yo lo que quiero Son estas cosas, tío ¡Quiero la cripta! Bueno, esto ya me queda poco Para poderlo hacer Me quedan dos Bueno, gente Lo vamos a dejar por aquí Ah, puedo desmantelar Y me dan ¡Oh! ¡Oh! Aumenta el daño fringido a jefes Creo que tenía dos Es que es el mismo Pues lo desmantelo ¡Ja! ¡Piti, pití, pití! ¡Ja, ja! Tenemos el negromante ¡Oh! También te interesa, ¿eh? No todo el mundo lo valora No todo el mundo comprende La gente puede servirte No solo con sus voces Sino con huesos, espadas, arcos Y no son malos Si no los temes Tienes razón Solo tengo que levantar la mano Y espera ¿He hecho algo así antes? Hmm Si es que recuerdo bien El oficio se aprende Por sí solo A menudo a través de libros O palabras O en tu caso Muros y piedras Es un método inusual Desbloquea el negromante Desbloquea la carta dorada Crito ancestral Si el centro de información Está construido Ah, pero aún no está El Esto no está ¡Hola! Me he ventilado Toda la chatarra Bueno, pues luego Tocará farm Bueno, gente Lo dejamos por aquí Y en el próximo vídeo Chafardeamos El negromante ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!